Familia, muchos de nuestros planes no se pueden ver consumados por una simple cosa que nos ronda en la cabeza. ¿Y saben cómo se llama? Indecisión. Pero imagina que quieres lanzarte de un avión para que se abra tu paracaídas y ya estás ahí y ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para agarrar esa valentía que necesitamos para dar ese paso? Pues está con nosotros esta mañana un emprendedor muy joven, un mentor de marcas. Frank, bienvenido. Muchas gracias. Frank Moreno está aquí para resolver estas dudas, para sentir esa valentía que necesitamos para este emprendimiento. Y tú haces la paradoja sobre el paracaídas. Claro, porque imagínate estar a 20 mil pies de altura, ver todo súper pequeño que te abra en la puerta del avión y que sea la primera vez que vas a saltar. ¿No te daría miedo? Claro que sí. Pues bueno, sucede así con todos los saltos que tenemos en la vida. Todo el tiempo tenemos que tomar una decisión, todos. ¿Pero por qué nos da miedo el brincar? Es que es algo nuevo. El ser humano le tiene pavor y le tiene miedo a lo que desconoce. Y ese salto es algo que damos muchas veces en la vida. Cualquier decisión que tú quieras tomar, que sea algo nuevo para ti... Claro. Hay miedo. Hay un miedo detrás. Y es nuevo porque no sabemos qué nos puede pasar. En la paradoja del paracaídas tú dices, me voy a aventar, pero nada me asegura 100% que se va a abrir. Claro. Que así es la vida. Claro que hay un paracaídas de respaldo, que es el de emergencia. Que puede fallar también. Que puede fallar también. Ha pasado. Sí, claro. La gran ventaja es que en los saltos de la vida tenemos la oportunidad de repetirlo una y otra vez. Solo depende de ti, de ti y de cada uno el hecho de volverlo a hacer. Cuando hablas de emprendimiento, no necesariamente estás hablando de un negocio. ¿Qué otros ejemplos de emprendimiento podemos tener en la vida? Muchas veces relacionamos emprender a un negocio, pero emprender en realidad, si tú te vas al diccionario, significa empezar algo nuevo. Pero cualquier cosa que tú quieras empezar en la vida, un matrimonio, un cambio de ciudad, un proyecto, un sueño, cualquier cosa que tú quieras empezar ahorita requiere de una decisión que tienes que tomar, porque todo comienza con una decisión, con ese salto. Oye, hermano, ¿y a qué nos podemos enfrentar cuando vamos cayendo? Porque como dices, ya no hay vuelta atrás, ya estamos volando. ¿Qué onda ahí? Sí. ¿A que no abra? ¿O a que lo disfrutes muchísimo? ¿A que confíes? Aquí va un dato. Por ejemplo, en el caso del emprendimiento de negocio, el promedio es que hasta el quinto salto el paracaídas te abre. Quiere decir que lo tienes que intentar hasta cinco veces por estadística para que tu emprendimiento, tu idea, tu sueño funcione. ¿Cuál crees que es el peor miedo? Obviamente, al brincar de un avión, pues que no se abra el paracaídas y te mates. Pero a la hora de un negocio... Que no te salgan las cosas. Y que pierdas tu estabilidad económica o lo poco que tienes. Que pierdas todo. Y si lo pierdes todo... Tienes que volver a intentar. Ay, pues ya con qué, si no tengo recursos. Ahí va, ahí va, ahí es donde entra la fuerza tuya y de tener la capacidad de decir, lo tengo que volver a hacer y encontrar los recursos. Recursos económicos probablemente no nos quedan, pero siempre conocemos a alguien que nos puede ayudar a volver a empezar. Tus recursos sociales, ¿no? De amistades. Tenemos muchas cartas y tenemos que aprender a jugarlas. ¿Me quedé sin dinero? ¿Qué otras cartas tengo? Mi talento, mi tiempo, conocidos, mis relaciones. Mi hambre. Mi hambre. Oye, si vas a hacer pasteles, agarra la licuadora de tu casa, pide la licuadora a tu mamá, haz pasteles y haz tu primer pastel y véndelo. Pero todos tenemos la voluntad de volver a empezar una y otra vez. Y creo que lo importante de todo esto es, ahora sí que aventarte. O sea, aviéntate, no va a pasar nada, aviéntate, pero da el primer paso. ¿Cuántos nos quedamos en la puerta del avión y dices, no, 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 mejor no? O sea, estás viendo y ya ves la dimensión de todo lo que puede pasar. Estás parado sobre el ala del avión y ahí es donde te tiemblan las piernas. Y creo que esa sensación que tenemos, no sé, en estos momentos de pandemia donde muchos empleos se han perdido, pues hay mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre. Esa adrenalina que sientes, ¿lo hago o no lo hago? Creo que es peor quedarte en pausa. Claro. A ya dar ese brinco, a ya dar ese paso. ¿Qué necesitamos, Frank, para ya hacerlo y punto y no pensarlo tanto? Lo primero es que tenemos que saber cuál es el salto que queremos dar, porque muchas veces no sabemos ni qué salto es el que tenemos que dar en este momento. Todos, absolutamente todos tenemos un salto que dar en la vida en este momento. Tú, yo, tú, todos. ¿Cuál es ese salto? Ya lo tenemos en mente, lo escribamos. Les invito a que lo escriban, escríbelo. Y después es el momento de la decisión que puede cambiar tu vida. Y contar uno, dos, y lo haces. Haces esa llamada, mandas ese WhatsApp, haz la acción que tienes que hacer. Y dime, ¿qué pasa cuando de repente no tienes la motivación? Sabes que te tienes que mover del lugar, pero hay desidia. Y llevas pensándolo, y a lo mejor todavía no tienes tanta urgencia para hacerlo. Y es mejor te quedas ahí viendo el paisaje, sentado, pasando, lo dejas pasar, y los años pasan y pasan. Sí, caray. Cuando nosotros no decidimos dar ese salto, la vida nos empuja. Y es cuando dices, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Porque la vida nos va a poner ante ese salto, aunque no queramos. Y lo más cañón es arrepentirnos. Y ya que brincamos, que ves que no pasa nada de decir, oye, dejé atrás pasar 20 años, que lo pude haber hecho, y por indecisión o por miedo, o porque no había ese empuje, no lo hice. Normalmente, cuando saltas en el paracaídas, o sea, real del avión, y tienes un miedo en la noche antes y al momento de subirte al avión, te das cuenta que cuando estás en el aire, estás viviendo una de las mejores experiencias de tu vida. Lo último que vas a pensar es en el miedo. La mejor. Qué padre, Frank. Aparte, ¿sabes qué? Dicen que la suerte está con el valiente. La suerte está con el valiente. No, y entonces es como si el universo... No, no es la energía y lo esotérico, pero de verdad, cuando tienes fuerza, cuando tienes valentía, es como si las cosas empiezan a dar magia y te puedes apoyar de uno y luego del otro. O sea, en realidad nunca estás solo, siempre hay una buena mano que te va a ayudar en el camino. Siempre hay alguien, pero tenemos que provocarlo. Las cosas no caen por arte de magia. Eso se llama provocar las cosas. Padrísimo, Frank. Frank, para terminar, ya nada más un consejo que le des a toda la gente para que brinque de ese avión. Cuando tengan esa idea que quieren hacer, ese salto que tienen que dar, cuenten uno, dos y salten. En el tres llega el arrepentimiento. Tanto análisis genera parálisis. Tanto análisis genera parálisis. Nos vamos con eso, Frank. Muchas gracias, Frank. Gracias. Gracias.